¿Qué nos espera esta semana en 4 estrellas? Aquí estamos para contártelo como cada lunes, suscríbete y no te pierdas nada. Pablo y Marta empiezan a pasar más tiempo juntos, tanto que el pequeño le pega el sarampión. La relación de Rita y Blanca se resiente después de la llegada de esta última Vera del Rey. Lo que Rita, Marta y Silvia ignoran es que la vuelta de Blanca al pueblo no se debe al deseo de una reconciliación familiar, sino a la necesidad de escapar de México y de los peligros que allí acechan. Miguel se va a Alemania con Dani, ya que no quiere dejar que su hijo Lidia es Olog en este momento tan importante en su vida. Tras haber contraído matrimonio, Menchu y Martínez deciden dar un paso más en su relación y formar una linda familia. Por ello, Menchu y Martínez tienen una emotiva conversación sobre su futuro y deciden que ya no quieren esperar más tiempo. Ambos resuelven que quieren ser padres cuanto antes. Parece que Guille tendrá pronto un amigo o amiga con el que jugar en sus ratos libres. Rita y Marta deciden poner las cartas sobre la mesa. Ambas quieren saber que ha motivado el regreso de Blanca y piensan descubrirlo como sea. Una muerte inesperada hace que Rita y Blanca no obtengan una información clave respecto al fallecimiento de su padre. Las hermanas están detrás de una pista que podría cambiar sus vidas para siempre. Y por si no hubiese suficientes problemas, Jorge intenta acercarse a Marta. Pasados unos días, Rita y Blanca encuentran un nuevo hilo de donde tirar del que Arturo también quiere sacar tajada. Por otro lado, Bea tiene un encuentro fortuito con un misterioso motero. Y Menchu y Martínez deciden llevar su nuevo proyecto en secreto. Por el momento no quieren que nadie sepa nada sobre su futura paternidad. Además, Luzia y Noa deciden dejar atrás el episodio con la profesora y centrarse en su pequeño Guille. Esto es lo que veremos esta semana en 4 estrellas. Suscríbete, no te pierdas nada y ya lo sabes, te leemos en comentarios. ¡Suscríbete!